Gracias por ver el video 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 también este proyecto si ha estado en la última semana exija una plataforma y es una plataforma donde tienen un repositorio de 50.000 artículos científicos directamente robados de las grandes editoriales para adquirir un repositorio cuando arriba el artículo lo que hace es que tiene un sistema que nosotros los científicos le hemos dado ya las claves de las plataformas y tú dices, pum, te metes tu doy, se va a encendir y no está el artículo en el repositorio y mira si está encendida y si está, coge las claves, se mete, lo descarga y te lo da y las pone por todas las repositorias es decir, directamente están robando a las editoriales yo creo que en la ciencia abierta estamos haciendo demasiados proyectos en abierta iniciativas no lo hablas como para tener que ir a las grandes editoriales a robarles los artículos científicos porque yo creo que este tipo de iniciativas aunque quedan guay y son hack y todo lo de este pero al final lo que están haciendo es digamos para erudicar la imagen que podemos tener oponer en un... en fin, no tiene demasiada credibilidad no tiene demasiado sentido tampoco más que nada porque directamente es un ruido y creo que le restan credibilidad al movimiento del acceso abierto que se haga como este, un movimiento viral y finalmente la última iniciativa ya para que este va a estar tranquilo que... que es una plataforma que no... que... es una red social pero básicamente aquí la he traído por esta última parte que es reconocimiento por las colegas ellos han creado un indicador que ven que pone aquí un nuevo camino para medir la reputación científica que era un indicador donde en función de... en función de los datos que tenían en su plataforma de las contribuciones de las citas que han recopilado de las plazas que participamos han sacado este... un indicador biométrico que bueno... uno de los problemas principales que tiene es que es reproducible y muchas veces este tipo de plataformas se basan a hacer experimentos que pueden también ser contraproducente cuando hacen lo mismo porque lo que le puede pasar a un científico o a una persona que recibe evaluación es que no parole con un indicador es que son incapaces de reproducir también una de las cosas que está pasando aquí aparte de eso esta gente realiza un marketing demasiado agresivo para atraer visitas a la web y bueno, quien esté de abogarte a la plataforma sabrá que está presidiendo de todos los días te levantas con esa guía y te vas a estar con esa guía y te vas a estar con esa guía porque somos así entonces pues bueno habría que plantear también un poco este tipo de cuestiones y ya está simplemente para tener eso lo que quería poner efectivamente el acento de estas pequeñas cuestiones que un poco son las que tienen que caminar la ciencia abierta para realmente funcionar de una manera de mejor forma gracias